¿Qué es la exposición de las fotografías que he hecho durante el recorrido de la Vuelta a España caminando? Que hice el año pasado. Entonces, no sé, de entre las 10.000 fotos que hice más o menos, he tenido la difícil tarea de elegir unas cuantas para la exposición, porque la sala está muy bien, es grande, pero tantas fotografías no cabrían. Entonces, ha sido un trabajo de chinos el llegar a estas, creo que son 30 fotografías, para, no sé, ir puliendo y eso y ya está. ¿Qué encontramos en algunas de esas fotografías? Pues mira, a la hora de hacer la exposición me resultó tan difícil, porque yo no quería que fuese una exposición de fotografía al uso, fotografía en color, tipo postal, de cada sitio donde visitaba. Entonces, aquí está representado casi lo que más me ha gustado, pero luego también he tratado de darle un aire como más intimista o, no sé, a mí me gusta mucho la pintura paisajista del siglo XIX y me fui a, por medio de filtros y eso, pues lo que quería fue llegar a ese tipo de paisajes, y que son paisajes actuales, solo que quería darle un cariz como más romántico, más bucólico, más intimista, y eso es lo que he pretendido en la exposición. ¿Hay alguna por las que tenga especial predilección, bien por algún momento, bien porque, bueno, pues artísticamente te guste más? Bueno, pues mira, yo soy un amante de las montañas, entonces lo que más me ha gustado de todo el recorrido ha sido Pirineo y esta precisamente es una foto de Pirineo subiendo de los baños de Panticosa, donde se ve una amplia panorámica de todos los picos, no sabría decirte qué picos son ahora mismo, porque son hacia, es una vista tomada hacia el poniente, hacia el oeste, y luego esa que está ahí detrás, pues no tiene nada que ver, porque esa es del sur y es de la sierra de Grazalema, de un embalse que está seco, pero es cerca de un pueblecito que se llama Montejaque, o sea que no tiene nada que ver, pero para que veáis que la diferencia de distancia, la larga distancia que hay entre una y otra, y casualmente han caído aquí las dos, y las dos son de montaña, o sea que creo que se ve también un poco mi afición por la naturaleza y por qué tipo de naturaleza en concreto. Desde que acabaste tu viaje llevas varios meses, bueno pues un poco contándonos, por todos los sitios, cómo ha sido, ahora esta muestra pone punto y final o es un punto y seguido? No, es un punto y seguido, desde que terminé el viaje ha sido de locos, ya no solo por entrevistas y cosas de estas, sino por el muchísimo trabajo que tengo, que me ha salido desde entonces, y primero fueron las conferencias, de las cuales ya he dado varias y sigo dando, luego era la exposición, y ahora lo que queda pendiente es el libro donde contar todas las aventuras vividas, todos los pensamientos que he tenido en ese camino y cómo ha afectado el siete meses de estar por ahí, fuera de tu casa solo, cómo ha afectado a tu vida personalmente, entonces eso queda reflejado en un libro, pero un libro que aunque ya voy avanzando y eso en ratos, pero al cual me tengo que dedicar, y empezaré en septiembre, y en septiembre me cerraré como unos cuantos de meses para centrarme en la escritura, y nada, y eso serían como las tres patas que han salido como consecuencia de ese viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!